A través del derecho constitucional que nos asiste. Y aquí está pendiente que se revise todo el tema de la cuenta pública 2009. Han etiquetado presupuesto para obras que no han concluido, obras que no se hicieron, saqueo de las instalaciones. Esa es la fecha que el SAE no hizo su fondo de previsión social y entregó el sector eléctrico a las transnacionales con la fibra óptica. Aguantamos 16.599 trabajadores. Entonces, partes de ellos están allá afuera esperando una respuesta. Tal decisión, y además con toda esa opacidad, con toda la corrupción, les vamos a entregar los días próximos uno de los temas que es escandaloso, se va a hacer escándalo, cabazos lerma, flores, cabazos flores, cabazos flores. Le han pagado miles de millones de pesos. Entonces, este señor se da al gusto, le dice a la África, cazar elefantes y leones. Eficio económico, dijo Calderón, que iba a traer como consecuencia. Entonces, ¿qué pedimos? Necesitamos que se cumpla la sentencia. El lunes estuvimos en la Junta Federal de Conciliación y Albitraje, dice el presidente de la Junta, pues estamos analizando el expediente para emitir un nuevo laudo, pero pues como es muy amplio, dice este, nos va a llevar tiempo, pero sí... que el Sindicato Mexicano de Electricistas hace a esta 62 legislatura. Quisiéramos ahora dar el uso de la palabra a algunos de los compañeros diputados y diputadas para que expresen su opinión al respecto. El diputado José Luis Muñoz, de hecho, pues presidente de la Comisión de Vigilancia. Yo creo que va a haber mucho trabajo en... Muchos de nosotros, desgraciadamente no todos, nos sentimos orgullosos de haber caminado juntos con ustedes en esta lucha. Algunos de nosotros sentimos una satisfacción más dentro de todo este sistema opresivo, represivo, un sistema de pobreza. Nos sentimos orgullosos de haber caminado con muchas y muchos compañeros trabajadores de nuestra existencia. El ver lo que hoy obtiene el Sindicato Mexicano de Electricistas, algunos de nosotros nos lleva al pasado. A las décadas cuando luchábamos con nuestros compañeros obreros por los sindicatos independientes, en la década de los 70. Nos trae a la mente la lucha heroica también, al igual que la de ustedes, guardada toda la diferencia por la democratización de nuestro sindicato, la lucha con nuestro pueblo después del 85 en esta ciudad. Y créanme lo que nos hace sentir orgullosos de haber caminado con ustedes en esta lucha. Hace un rato yo te decía, nos conocí como servidor, fui el diputado local que promovió en la Asamblea el juicio de inconstitucionalidad a los días siguientes del 9 de octubre de hace tres años. Sabíamos a qué nos exponíamos y bueno, el resultado que creíamos iba a dar ahí se dio. Pero solamente decirles eso, que cuenten con nosotros. Lo que tengamos que hacer desde acá lo vamos a hacer. No nos preocupan los juicios que nos puedan hacer en la televisión, los juicios que sobre nosotros pueda ser López Dóriga o López de Mola o Carlos Marín, no nos preocupan. No tenemos en mente ser los diputados modositos que quieren que seamos. Lo que tengamos que hacer en la Cámara de Diputados lo vamos a hacer. Y hay acciones desde esta que ustedes mencionan, de demandar de manera inmediata la reinstalación de los compañeros. Y así, como también plantear la necesidad de llevar a juicio a aquellos ineficientes, que efectivamente lo que han estado causando al país es un daño patrimonial. Yo le pediría, está por aquí Julio, el compañero que me ayuda de manera legal, con los compañeros diputados del Movimiento Ciudadano, los que, sus asesores jurídicos, con los de ustedes que estemos en contacto, para que de manera inmediata diseñemos las medidas que creamos que nosotros tengamos que hacer aquí en la Cámara. Si hay necesidad de los puntos de acuerdo, sabemos lo difícil que es. porque a quiénes sabemos a qué nos enfrentamos. Pero no vamos a dejar esta lucha. Cuenten con nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Luisa. Rueda Felipe Calderón. Entonces, ya concretamente me parece que es fundamental, quiero decirles que me comprometo ante ustedes a platicar con el compañero Jorrín, el ser el diputado con ellos acerca de esta partida que se tiene que designar para pagar compromiso, claro que sí, de seguirlos acompañando hasta que todo esto, pues, digamos, se resuelva de la mejor manera. Muchas gracias. Queremos complementar la información acerca de las actividades que el sindicato va a realizar a fin de que se cumpla con esta sentencia del Segundo Tribunal Colegiado del Circuito en materia del trabajo. A partir del día de mañana vamos a iniciar una campaña internacional de denuncia en contra de este incumplimiento por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Vamos a solicitar del Movimiento Obrero Internacional el respaldo para exigir a las autoridades. ¿Se votó el punto de acuerdo? Sí. Así es. Entonces, nos preocupa mucho, como se ha hecho notar, el que, como ese punto de acuerdo, las comisiones que tengo entendido que ya quedaron integradas, es un asunto que se puede abordar desde el ángulo presupuestal, se puede abordar desde el ángulo de la Comisión de Energía en lo que hace a la prestación del servicio público y, por supuesto, en lo que toca a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la cual me parece que usted es, como diputada, miembro. Entonces, quería hacer estos comentarios porque hay varias formas, varios enfoques con los cuales pueden apoyar la lucha del sindicato. Muchas gracias. Muy bien, Antonio. ¿Alguna otra? Creo que también en este momento... ¿Alguna otra integrante de la Coordinación Central, de la Dirección Central? ¿Quiere decir solo la palabra? Ok. Yo quisiera hacer el siguiente, la siguiente propuesta. En primer término, expresar y ratificar el compromiso de las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD y del Grupo Parlamentario de Izquierda. recuerden que tenemos un compromiso, un documento de agenda legislativa conjunta como frente de izquierdas entre el PRD, el PT y MC. Y dentro de ese compromiso de agenda legislativa conjunta se ha expresado la defensa irrestricta de los derechos de las y los trabajadores. en este caso particular es el de ustedes y seguirán se seguirán presentando muchos otros. Y ese planteamiento en ese documento de compromiso pues obedece a nuestra declaración de principios como frente de izquierda que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y entre ellos en caso particular que atinadamente dice el abogado el derecho a trabajar, el derecho a laborar es un derecho humano y ya está consagrado en nuestra constitución. Y eso obviamente le abona a nuestra lucha política y jurídica. Ese sería el número uno. Número dos, plantearles a ustedes si tienen a bien que pudiéramos establecer una minuta de acuerdos donde una propuesta sería que tengamos una ruta de trabajo de compromiso de las y los diputados del Frente de Izquierda con la dirección del sindicato tengamos una ruta jurídica y política de manera conjunta que hagamos ese compromiso y obligaría obviamente o de ahí se desencadenaría la necesidad imperiosa de instalar una mesa de trabajo en el ámbito jurídico donde haya representantes hombres y mujeres de ustedes de esa área con un equipo jurídico del Frente Parlamentario de Izquierda que tenga bien enlazarse analizar discutir analizar y determinar la ruta jurídica más viable la mejor que en su momento pudiera darnos de manera más esperita la culminación exitosa de lo que ustedes ya tienen años emprendida y a la par que haya una mesa de coordinación política nunca podemos dejar abandonado ese escenario yo sabemos perfectamente bien que ustedes de manera muy decidida y atinada han sometido a discusión las propuestas de la ruta política en sus asambleas tuve la oportunidad de estar con ustedes en la asamblea de la semana pasada ustedes están declarados en sesión permanente pero que plasmemos en una minuta de acuerdo como resultado de esta mesa que existan esos dos compromisos de trabajar de manera conjunta y coordinada por otro lado decirles que no está de más que lo que resulte de esas mesas de trabajo tengamos a bien del acompañamiento con ustedes en las diferentes acciones que van a ejercer respaldamos desde ahorita no estamos absolutamente en ninguna en contra yo creo que lo único que agregaría yo es que tendría que acelerarse el paso y decirles pues afortunadamente el compañero diputado José Luis Muñoz pues presidirá la comisión de vigilancia en esta 62 legislatura y yo creo que ahí hay también la de qué manera se puede coordinar el equipo jurídico de ustedes con todo lo que han estado trabajando al respecto nos queda muy claro que la la maniobra toda esa todas esas acciones que el gobierno federal va a implementado y seguirá implementando para retrasar la resolución no nos extraña creo que hice mención en la participación que tuvimos el día con ustedes en su asamblea del día 11 del tercer aniversario fue uno de los puntos que yo traté en su asamblea porque es evidente que ha sido la estrategia a seguir de la derecha en este en este país en este caso particular pues representada por el gobierno federal que se va a resistir actualmente todavía por el pan y se resiste a catar esa resolución no sé si algunos de ustedes recuerdan que hice uso de de esa de ese señalamiento porque ha sido la historia en este país cuando hay logros a través de un trámite jurídico de la clase trabajadora la posición que toma las instancias correspondientes para obviamente acatar esas resoluciones cuando no les son favorables pues es la de retrasar es la de retrasar entonces ratificamos nuestra posición de compromiso de acompañar tanto el trabajo jurídico como político y en particular ya en los próximos meses a corto plazo lo que tiene que ver con el presupuesto todavía no está ratificada la participación de su servidora como secretaria en la comisión de presupuesto es probable que así sea en cuanto esté formalizado que puede ser este jueves o a más tardar el pleno del próximo martes pues decirles que como secretaria en esa comisión pues generamos con ustedes también el compromiso lo que sí ya está es seguir siendo integrante de esa comisión de trabajo de previsión social seguirán contando con no solamente con su servidora sino también con el resto de los integrantes del grupo del frente de izquierda somos ocho y nuestro trabajo pues va a seguir continuando el cabildeo con las otras fuerzas políticas va a estar difícil pero mucho va a depender de lo que vaya a darse en estos días con respecto a el alcance de este amparo que tan exitosamente pues viene a favorecer la demanda de las y los trabajadores del ESME entonces les planteo si están de acuerdo que podamos realizar una minuta misma que con las participaciones tanto de ustedes como de las y los diputados que estuvieron en esta mesa hagamos el proyecto de borrador lo hagamos lo compartamos de manera electrónica y si ustedes están de acuerdo pues hacer en su momento la próxima semana y presentarlo públicamente de que quienes estuvimos presentes en esta mesa de trabajo que fue convocada formalmente que quiero volverlo a mencionar se convocó se hizo la invitación expresa a todos los grupos parlamentarios se volverá a hacer las veces que sea necesario porque obviamente nuestro objetivo nuestra estrategia es convencer de que se requiere la participación de manera sensible de manera responsable de las y los diputados para enfrentar obviamente y resolver de manera favorable el alcance de esta resolución a su favor entonces si les parece hago esta propuesta y si ustedes están de acuerdo que sea ese el mecanismo procesarlo e intercambiar y que tengamos a bien convocar a una nueva reunión donde presentemos como resultado de este trabajo a esa minuta y lo que en su momento surja del trabajo de él Martín estamos de acuerdo de elaborar una ruta con los diputados de esta 62 legislatura y lo que comentaba por ejemplo mi compañero trabajarlo para que se pueda subir el próximo martes entonces con el cuerpo jurídico intercambiamos y armamos el punto de acuerdo también el sindicato pudiera estar colaborando con estarlo cabilleando con las demás fuerzas políticas de este exhorto a la Junta Federal para el cumplimiento de la sentencia y en lo demás estamos de acuerdo de trabajar porque no queda nada más en el cumplimiento de la sentencia entonces se desarrolla los puntos expresados aquí se socializa a través de correo y para ojalá que para mañana mismo se tenga y se anuncie el día de la próxima reunión que tengamos de manera coordinada ¿les parece? pues no nos resta más que agradecer la asistencia y participación de ustedes aquí y es el inicio de una ruta de trabajo de manera acelerada para poder estar y tener un buen puerto ¿no? Sí pues gracias acompañamos de la plena